Bueno chicos, pues primero tenemos accidentes por mordedura de araña, ¿ok? Que deben ser Lusoceles y Lusoceles. Rápidamente chicos. Lusoceles recuerda pues que tiene varios nombres, ¿no? Le conocen como Araña de la Casa, ¿no? Estamos hablando por ese caso de Lusoceles laeta, ¿ya? Porque hay otros Lusoceles llamados Lusoceles reclusa, chicos, ¿ya? Que no es de nosotros, ese es de arriba, de América del Norte, ¿ok? Lo cual tiene una presentación más leve. En cambio, Lusoceles laeta tiene una presentación más agresiva. Por eso le llaman la más peligrosa, pues, la Lusoceles laeta. Y tiene varios nombres, ¿no? Le llaman la Araña del Rincón de la Casa, le llaman la Araña en forma de Violín, también. Que tiene un color medio marrón, mostaza, amarillo oscuro, ¿correcto? Ahí está. ¿Y cómo lo identifico, doctor? ¿Cómo tienes que reconocerlo? Por sus ojitos. Tres pares de ojos, ¿correcto? Ahí está, tres pares de ojos. Y también sus patas también son largas y articuladas, ¿ok? Muy bien, ahí está, Lusoceles entonces. Ahora, esta Lusoceles tiene una presentación, chicos. Local, que básicamente estamos hablando acá a nivel de piel, ¿no? Se da la mordedura. Y ahí vemos, pues, chicos, la primera actividad que tiene es su enzima. ¿Qué actividad tiene, doctor? Dermonecrótica. Dermonecrótica. ¿No? Por esa dermonecrosis, pues, va a ser esto. Primero, una placa medio violácea, luego hace flictemas, ¿ok? Eritema, con la I. Eritema, violáceo, luego hace flictemas, es decir, ampollas, luego se ulcera, ¿no? Y hace necrosis. Esa es la propiedad dermonecrótica, ¿correcto? Esa es a nivel de la piel, local también le llaman. Y otra forma sistémica, que también le dicen en forma visceral. La forma visceral, ¿no? Después de la dérmica viene la visceral. Doctor, y la visceral que vemos, las otras dos propiedades. ¿Qué propiedades hace? Hace hemólisis, hace hemólisis y también, chicos, hace procoagulación. Es procoagulante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, como hace hemólisis, doctores, obvio, te va a llevar a anemia. Y la anemia te va a llevar a liberación de hemoglobina. Eso te va a llevar a que se afecte el riñón. Es decir, hemoglobinuria. Hace hemoglobinuria. ¿Correcto? Hemoglobinuria. Muy bien. Y eso te lleva a falla renal. La orina es oscura. Todo eso te va a decir, ¿eh? Orina oscura, falla renal, oliguria. ¿Estamos de acuerdo? Edemas. Y por la propiedad procoagulante, doctor, ¿qué hace? Por la propiedad procoagulante, hace una coagulación intravascular diseminada. Y eso te lleva a sangrados y a falla multiorgánica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la presentación visceral, chicos. Muy bien. ¿Qué tocó ese tratamiento? Bueno, primero cuidado de herida, ¿no? Lavado, elevación, analgesia, antidetania, antibióticos. Pero si hablamos de la forma cutánea, en la forma cutánea también podemos agregar dapsona. Por favor, la dapsona es para solamente la forma cutánea. No se da en la forma visceral. Doctor, ¿y qué hace la dapsona? La dapsona lo que hace es impide o disminuye el infiltrado leucocitario. Dapsona lo que hace es impide o disminuye el infiltrado leucocitario a nivel de la lesión. Por eso es que va a disminuir la lesión ahí. Ya no va a ser tanta necrosis, no va a ser tanta ulceración. Y obviamente darle el antídoto. El antídoto tienes que darle entre las primeras 6 a 12 horas. Es decir, lo más temprano posible. Muy bien. Doctor, lactrodectus. Lactrodectus mactan, también conocido como vida negra. Lo vas a identificar porque en su dorso presenta esto, chicos. Una forma como de reloj de arena, de color rojo. Ver el reloj de color rojo. Y esto tiene en su enzima también, la atrotoxina alfa, que en realidad es una neurotoxina. En realidad, salud, es una neurotoxina. Muy bien. Clínicamente, ¿qué podemos ver? También hace un efecto de lactrodotismo en la enfermedad. Hace un efecto local. Doctor, ¿cuál es el efecto local? En realidad, el efecto local no es tan evidente. ¿A qué me refiero con que no es tan evidente? Con que no hace ulceración, no hace necrosis. Doctor, en vez de eso, ¿qué es lo que hace? Hace una lesión medio eritematosa, como ves acá. Un eritematoso con una parte central y dentro de ella tenemos la mordedura. Nada más. Si no, no es nada agresivo en la piel. Pero, a ver, pregúntale si le duele. Es muy, pero muy doloroso. Dolor neuropático. Es muy doloroso. ¿Ok? Además, esta neurotoxina, para hacer los efectos sistémicos, chicos, se ubica a nivel de la placa o a la unión neuromuscular. Se ubica a nivel de la unión neuromuscular. Y lo sobreestimula al músculo. Hay una sobreestimulación a nivel del músculo. Por lo tanto, el músculo, ¿qué va a hacer? Contracción muscular. Contracción muscular. Y esa contracción muscular, chicos, se va a evidenciar con dolor. ¿Dónde se contractúa? Se contractúa también del pecho. Le duele. Como tiene tanta contracción, le duele. Por eso parece un dolor toráxico de infarto. Descartar entonces infarto. Lo confunden por eso. Luego también se pone duro en el abdomen. La parada abdominal se pone duro. Le genera dolor. Viene el cirujano, lo palpa. Ah, abdomen entabla. Quiere operarlo. No. ¿Es un abdomen autoquirúdico? No lo es. Ten cuidado. Otro también, ¿no? Te hace como si fuera pistótonos. Como si fuera un tétanos. Diagnóstico diferencial con tétanos. ¿Estamos de acuerdo? Te hace rigidez. Te hace pensar como si fuera rabia también. Entonces, chicos, ahí está la biología diferencial. ¿Por qué? Todo por la contractura muscular. Pero además de eso, ¿qué te hace? Taquicardia. Te hace hipertensión. Te hace sudoración. ¿No? No te olvides. Te lo han preguntado, ¿ah? Sudoración, hipertensión, taquicardia, contractura muscular. Bien, tratamiento. Cuidado de la herida. Pero además le das benzodiazepina. Cuidado de la herida. Y benzodiazepina. ¿Benzodiazepina para qué? ¿Para que se duerma? No. Recuerda que la benzodiazepina tiene un efecto de relajante muscular. Para que calmes la contracción. Y obviamente tienes que darle su antídoto. ¿Ok? De lactroditus macta lo más temprano posible. Bien, chicos. Ahí está. Luxoceles y lactroditus macta. Veamos. ¿Cuál es la enzima dromonicólica más importante de luxoceles en la ECA? Esfingomielinas. Ahí está. ¿Cuál es el efecto que produce el veneno de lactroditus o de luxoceles? Discúlpame. ¿Cuál es el efecto de luxoceles? Dermonecrosis. ¿Qué más? Hemólicis y procoagulante. ¿Cuál está ahí? La C, ¿no? Hemólicis. ¿Correcto? Todos los demás, si te das cuenta, mira. En 2003 se te lo han preguntado, ¿ah? Mira, todos los demás, si te das cuenta, son efectos de quién. De la neurotoxina, de la lactrotoxina, de la lactroditus macta. ¿No? Mira, la clave sería la letra C. Niña de tres años procedente de asentamiento humano. Bacán. Cuya madre refiere que presenta dolor urente. Refiere un infraclavicular derecha. Diez horas antes del ingreso. Al examen se va a hacer una zona de dematosa, de 3x1, de bordas regulares, equimótica. Está suponiendo ese medio violáceo. Rueda con una dolor y tematosa. En el diálogo sorprendido, ¿qué pensamos, chicos? ¿Mordedura de quién? ¿De lactroditus o luxoceles? Luxoceles laeta. Correcto. Luxoceles laeta porque está en el asentamiento humano, está en su casa. No, está en el campo. ¿Quién es la araña del campo? Lactroditus mactans, viuda negra, araña del campo. No te olvides. Araña de la casa, del rincón de casa. Ese, doctor, viene a hacer luxoceles laeta. Araña del campo, lactroditus mactans, viuda negra. 25 años, sacudio de emergencia por bordedura de araña. Casera, dice ya, luxoceles. Itericia, palidez de piel y mucosas, oliguria. Está entrando en falla renal. ¿Cuál es el laboratorio de utilización de utilidad para el diagnóstico de las complicaciones de la mordedura? ¿Cuáles son las complicaciones de la mordedura? Dijimos, hemólisis, te lleva a anemia. Dermonecrosis. Y también, ¿cuál chicos? Por la hemólisis, hemoglobinuria, eso te lleva a falla renal. Entonces, evalúa la función renal también. También le puede pedir perfil de coagulación para ver si ya se está consumiendo todos los factores de coagulación, incluyendo las plaquetas. O sea, se está desarrollando una coagulación intravascular diseminada. Evalúa todo eso. Entonces, unas buenas pruebas para evaluar a un paciente de luxoceles es hemoglobina, hematocrito para ver el hemólisis. Función renal urea creatinina. Un examen de herina también para ver la hemoglobinuria. Hemoglobinuria y también perfil de coagulación. Serán las buenas pruebas que se piden en la evaluación de por luxoceles. ¿Cuál sería, chicos? Fofatasa, carina y legado, hiperbilirubinemia y reticulocitos. Problema de legado. Hiperbilirubina directa sería prevenir indirecto, no polemólisis. LDH, sí, polemólisis. Y prevenir reticulocitos, sí, también. Si es el prevenir indirecto y reticulocitos, también. Es correcto. ¿Támosle bien? El CEA. Pero mira, y prevenir indirecta, también. Hemoglobinuria. O sea, no solamente estás hablando del hemólisis, estás hablando de la función renal, también. Y los reticulocitos, que es de hemólisis. ¿Cuál sería mejor clave, entonces? La letra D es mejor clave. Abarca el dato de la función renal. ¿Ya? O del problema renal, no del hemoglobinuria. Vamos, la letra D. Paciente que sufra ataque por animal ponzoñoso. Nota dolor tipo urente. Parestecia en zona de mordedura. Algo pálido. Al examen físico de herida. Ahora después inicia con dolor abdominal intenso. Dolor abdominal intenso. Llegando hasta abdomen en tabla. Chicos, ¿qué araña hace abdomen en tabla por contractura muscular? Lactrodectus mactans. Viuda negra. ¿Correcto? Araña del campo. Tiene su forma de reloj de arena de color rojo. Muy bien. Catorce años. Que al acomodar sus zapatos en el rincón del dormitorio, siente un dolor punzante y al mirar nota la presencia una araña y es llevado hasta el cliente de salud. Lo más clave es que se trata de una. Acá lo saca simplemente porque rincón de la casa, rincón del dormitorio. ¿Cuál sería? Luxo, C de la Eta. Correcto, la clave es C. Ama de casa que al limpiar, dice, ahí está, al interior detrás de los cuadros, siente un lancetazo en la mano. A 36 horas, hematuria y presencia de una placa azul violácea, placa libeloide también le llaman, ¿no? ¿Cómo se llama eso, chicos? Lactrodectus o luxocelles. Luxocelles. Luxocellismo. La clave es la letra D, ¿no? Araña de la casa. Ama de casa que al limpiar igualito. Miren, chicos, residente de 2014, ¿no? Mira, 2014, mira, 2017, lo mismo. ¿Qué cambio de las horas? No, 18 horas frente a la orina oscura, que es lo mismo. Placa libeloide, lo mismo. La misma pregunta, autores. ¿Cuál es la clave? Luxocellismo. La letra E, luxocellismo. En caso de mordedura reciente de araña, viuda negra, ¿cuál es la medida más específica e inmediata a mis historias, chicos? Que tengo que ver rápidamente y específico. Obvio, el antídoto. El antídoto contra lactrodectus, porque estoy pensando en lactrodectus mactanx, viuda negra. Muy bien. Aparte, le damos benzoacepinas y manejo de la herida, ¿no? Muy bien. Paciente con mordedura de serpiente venenosa, dice. La función vital más importante al vigilar, ¿cuál es, chicos? Lo mismo, ¿no? La cetoxicidad puede hacerte hemólisis, entonces también te puede llegar a función o disfunción renal. ¿No? Es la mejor prueba. Nunca han preguntado, este, accidente por mordedura de serpiente en residente o por ese caso, ¿no? ¿Cuál de los 100 criterios corresponde al síndrome de respuesta inflamatoria generalizada? Muy bien. Déjenme la ponzoñosa, chicos. El SIRS. Frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20, temperatura mayor de 38 o hipotermia menor de 36 y leucocitos mayor de 12.000, ¿no? O, de repente, leucopenia menor de 4 o, si no, desviación más de 10% de plastos. Ahí está, izquierda, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál es el único que está acá en mi cultivo? Nada que ver. ¿Leucocitos más de 10.000 o 12.000? 12.000. Frecuencia cardíaca de 86, no, debe ser más de 90. ¿Temperatura menor de 36 o frecuencia cardíaca de 20? Tiene que ser más de 20, no 20. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Menor de 36 hipotermia? Pregunta medio capciosa, ¿no? Cachosa, ¿no? Ahí está, letra ahí. Vamos. La neoplasia con mayor frecuencia se asocia con fiebre de origen desconocido. Chicos, ¿qué neoplasia que hemos visto en hemato viene como FOT? Fiebre de origen desconocido. Chicos, recuerdan que el FOT es una fiebre. Actualmente ya no esperas tres semanas, ¿no? Ya no esperas tres semanas, ¿no? No se puede tener tres semanas para decir que estuviera en FOT. Más de siete días, chicos, o sea, ocho días a más de fiebre. Más de siete días de fiebre. ¿Qué más? Que al examen físico yo no encuentro nada, ni con la anamnesis encuentro nada. Es más, pude haber hecho los primeros examens auxiliares y no encuentro nada. Cuando digo primeros examens auxiliares, son examens auxiliares de ambulatorios. Hemograma, examen de orina, ecografía, radiografía, etc. Son exámenes que yo puedo hacer ambulatoriamente. Si todo esto me sale negativo, ok, yo pienso que es un fiebre de origen desconocido. Doctor, ¿y qué tengo que hacer? Generalmente, no siempre, pero generalmente, para estudiar en FOT, ¿qué tenemos que hacer? Hospitalizarlo, para estudio. Y cuando tú estudias un FOT, chicos, puedes llegar a tres grupos etiológicos. Tres grupos. O es un proceso inflamatorio, por ejemplo, hay entradas reumatológicas, por ejemplo, lupus. O de repente puede ser, doctor, es infeccioso. Hay un montón ahí, ¿no? Puede ser fiebre de tifoidea, puede ser brucelosis, enfermedad por arañazo de gato. Hay un montón de infecciosos. Doctor, ¿y qué fuera el otro? Neoplásicos. A la cabeza, linfoma. Linfoma le encanta, le encanta presentarse como si fuera fiebre de origen desconocido, fiebre persistente. Muy bien, ahí están los tres grupos etiológicos que tienes que buscar como causa de la fiebre de origen desconocido. ¿Cuál sería la neoplasia, chicos? Linfoma. Linfoma. Son criterios de Sears, lo mismo, ¿no, chicos? Frecuencia y carretas, ya, ahí vamos a buscar la clave, ¿no? Mayor de 38 de la temperatura, correcto, más de 38. Esta no es, esta no es, esta sí, esta no. Muy bien. O menor de 36, correcto, hipotermia. Frecuencia y carretas, sí. Respiratoria no de 20, correcto. La mejor clave sería la letra B, ¿ok? Alteración. Si a esto tú le sumas un foco, obviamente ya estamos en sepsis. Gracias. ¿Cuál es la localización más frecuente de tuberculosis osteoarticular? Chicos, recuerden tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Tuberculosis extrapulmonar. Vamos a mencionar algunas, ¿qué te parece? Si a ti te mencionan tuberculosis extrapulmonar, la más frecuente, ¿cuál es la número uno, chicos? ¿Ya? Adenopatías. Y es muy frecuente en niños también, ¿eh? Segundo, si no hay enopatía, si no hay ganglio, vas a pensar, por favor, en pleura. Segundo puesto, ¿ya? Doctor, si hablamos en genitales, ¿cuál es el lugar más frecuente en genitales en el varón? Epididimo. ¿Qué parte de epididimo? Cola de epididimo. ¿Correcto? En la cola del epididimo. Doctor, si hablamos en la mujer, ¿cuál es el lugar más frecuente? En tubo digestivo. A nivel ilio, cólica, a nivel ilio-cólica. ¿No? Que también es, acuérdate, tres lugares frecuentes también. Ahí también se presenta, ¿quién? ¿Colicio sucerativo o enfermedad de Crohn? Enfermedad de Crohn, también es el lugar más frecuente ahí, chicos, ilio-cólica. ¿Ya? Y también puede aparecer ahí un cáncer también. Que cuando tú ves una chancaca, una masa a nivel ilio-cólica, piensa en TV, piensa en Crohn y piensa en cáncer. ¿Ya? Tres diagnósticos diferenciales. Muy bien, ahí está. Doctor, y si hablamos de vías urinarias, ¿no? Si hablamos de vías urinarias, podemos encontrar en riñón, podemos encontrar en ureteres, o podemos encontrar en vejiga. Doctor, en el riñón, ¿qué hace? ¿O cómo llega la tuberculosis? Acá llega por vía hematógena, vía hematógena, llega por vía hematógena. ¿Qué hace en el riñón? Lo destruye, hace un riñón llamado riñón mástic, destruye la arquitectura del riñón, riñón mástic se llama eso. ¿Ok? En ureteres, doctor, ¿qué afecta? Afecta el tercio distal de ureteres, tercio distal. Por eso disminuye la luz del tercio distal y dilata la parte proximal, dilata la parte proximal. Muy bien, y en vejiga, hace una vejiga trigonal o también llamada vejiga microvejiga. Vejiga trigonal o microvejiga. Doctor, ¿y cómo llegó a ureter, cómo llegó a vejiga? A partir de riñón, descendente, a partir de riñón. En lo más frecuente, claro, también puede ser vía hematógena, también puede ser por contiguidad, de repente, pero llega por riñón descendente. Esa es la vía más frecuente. ¿Ya? Muy bien, ahí están algunas tuberculosis extrapulmonares que me gusta llegar de acuerdo. Luego vamos a hablar de la meningia. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿cuál es lo que se llama frecuente a nivel osteoarticular? En realidad, a nivel osteoarticular sería rodilla y cadera. ¿Estamos de acuerdo? Rodilla y cadera. Doctor, pero había dos claves. Sí. Así que, ¿qué te están preguntando acá? Y que se presenta generalmente en zonas endémicas, como Perú. Malde, pot. Es decir, columna vertebral. Esa es la famosa malde pot, que es destructiva. Destruye literalmente el hueso, chicos. Destruye el hueso. ¿Ya? Muy bien. De las siguientes localizaciones de tuberculosis extrapulmonar, ¿cuál tiene mayor probabilidad de contagiar la enfermedad? Chicos, ¿cuál tiene mayor probabilidad y es difícil, este, controlarla? Laringia, ¿no? ¿Dónde está? Laringia. Ahí está. El 85% de los pacientes con enteritis tuberculosa suscita afectación, ¿cuál es? A nivel tubo digestivo, ¿cuál era, chicos? Hilo-cólica. ¿Cuál es? La A, región hilo-cólica. Correcto. Letra A. ¿Cuál es la localización más frecuente de tuberculosis danglionar? En zonas endémicas, debería decirte ahí, ¿no? En zonas endémicas. ¿Cuál sería? La llamada cervical, ¿no? Llamada cervical. Acá te están preguntando sobre quién, pues. La famosa escrófula. ¿No? Escrófula. Que es visible, en realidad. ¿No? Yo hubiera marcado ahí, chicos, si hubiera habido mejor clave, ¿sabes cuál sería? La periliar. Esa sería mejor clave. Periliar, ¿no? Del hilo pulmonar me refiero. Periliar del hilo pulmonar. Bien. No hay esa clave, ¿no? Así que mejor marcaremos acá. La cervical, pensando en escrófula. Residentado 2011. ¿Qué clave dio con ARN? También ARN. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de frente a un paciente de 8 años, dice, que presenta absceso frío con destrucción de la piel suprayacente y ganglo cervical? Ulcerado. O sea, subió un ganglio, se ulceró, comprometió la piel, hizo un absceso frío. ¿Cómo se llama eso? Escrófula. Escrófula. ¿Ok? Varón de 18 años que presenta limitación funcional y dolor en la región de la columna dosal. Correcto. Afectación de columna. ¿Ya? Tiene como antecedente haber sufrido pleuresía y enfermedad veneria. Y es consumidor de queso fresco. ¿Ya? Ahí, cuando te dijo queso fresco, ¿en qué estabas pensando? Al toque viene a tu cabeza. Brucelosis. Espérate. Radiográficamente se evidencia de una lesión en la columna a nivel de 12. Y ese es el dato. Con destrucción de las vértebras contiguas y preservación de los pedículos. Chicos, ¿quién te destruye? La brucelosis te destruye la columna. No. A lo más es el signo de Pedro Pong, pero nada más. No es que te destruye la columna. ¿Ok? ¿Quién sí te destruye la columna? Y está con inmunosupresión. Y ahí antes se te pleuresía. Tuberculosis. ¿Cómo se llama eso? Mal de pot. ¿Ok? Mal de pot. Este dato de queso fresco es para que te confundas en marcar brucelosis, que no te destruye la columna. ¿Ya? Buena pregunta. Vamos. La de no también afecta en columna. No mioplasia. ¿Qué mioplasia? Bueno, mioplasia es algo muy general, ¿no? Puede ser un, no sé, mieloma múltiple que te afecta columna, osteolítica, un cáncer de próstata, ¿no? Que no tal no lo vamos a pensar en este paciente. ¿Exponditis anquilosante? ¿Te afecta columna, chicos? ¿Exponditis anquilosante? Sí. ¿Qué te hace? La famosa caña de bambú, osteofitos, ¿se acuerdan? Muy bien. Y Reiter, Reiter, pues es artritis reactiva, ¿no? Nada que leer. La clave sería letra. La hipertrofia ganglional cervical con ganglios duros e indoloros, adheridos entre sí, que luego arreglandecen y fistulizan, se ulceran. ¿Y qué estamos hablando, chicos? Escrófula, ¿no? Sería la clave tuberculosis. Tuberculosis. Lo infoma solo te hace ganglios, no fistuliza. ¿Ya? Vamos. La tuberculosis osteoarticular tiene una triada inicial, ¿correcto? Dolor, impotencia funcional y contractura muscular. Contraptura muscular. Una triada, pero para pensar en tuberculosis osteoarticular. ¿Cuál sería la clave? Contractura muscular, letra C, recién tal 2002. Es una triada, ¿no? 23 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar, correcto. Antes de TV, dice. Actualmente, acude por pensar hematuria macroscópica. Pequeñas nodulaciones no dolorosas en ambos testículos, dice. ¿No? A nivel de escroto, ¿no? Un examen, asospermia. Muy bien, chicos. ¿Qué tiene tu paciente? Esa antecedente de TV, que está diciendo que la tuberculosis probablemente ya llegó a nivel genital en varón. ¿Y qué está afectando? Si ya está haciendo, chicos, asospermia, no solamente está afectando epididimos, ¿a mí qué está afectando? El mismo testículo. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de los tubulos hemilíferos, que es el lugar donde se hace la gametogénesis. Por lo tanto, con señal la clave. Orquídeo epidimitis tuberculosa. Simplemente por el dato que te dice de tuberculosis. Nada más. Solamente por eso, chicos. Listo. Vamos. La mejor manera de diagnosticar una tuberculosis sistémica. Ok. El término, por si acaso, tuberculosis sistémica, lo habrá visto en Neumo. El término de tuberculosis sistémica no es un término que está en la norma técnica. No existe ese término en la norma técnica, chicos. ¿Cuál es el término que existe? Pulmonar o extrapulmonar. Pulmonar o extrapulmonar. Pero no hay sistémico. No hay sistémico. Entonces, doctor, ¿cómo lo voy a entender esto? Entiéndelo como que se están preguntando el extrapulmonar. Muy bien. En los extrapulmonares, chicos, ¿cuál es la mejor prueba para cualquier extrapulmonar? Biopsia. Por ejemplo, ocio articular. Biopsia de membrana. Sinovial. Por ejemplo, pleura. Biopsia de pleura. Cutáneo. Biopsia de piel. La mejor prueba es biopsia siempre. Claro. No siempre lo hacemos, pero es la mejor prueba. ¿Ok? ¿Cuál es la clave? Biopsia, en este caso, la única que está ahí es hepática, ¿no? Vamos. El diagnóstico más específico de pleuritis tuberculosa, ahora sí, ¿cuál es, chicos? En pleuritis, en pleura. Biopsia de pleura. Biopsia de pleura. Es el mejor. ¿Ya? La clave es la letra B. 25 años, refiere tos secas, dolor torácico punzante en cara posterior de mitoras derecho, tres semanas de evolución. Vibraciones vocales y murmullo vesicular abolidos en base de mitoras derecho, dice. ¿Ok? Refier tos, derrame pleural derecho. Ok, era un derrame pleural. Beta de disputo negativo. Doctor, ¿con eso ya digo que no es tuberculosis? No. Al contrario. Te está apoyando de que sea un derrame pleural por tuberculosis pleural. ADA, ¿cómo salió? Elevado, chicos. Valor superior de lo normal. Entonces, el ADA positivo y el beta negativo que orienta, pues, chicos, y junto en el contexto de un derrame, que orienta a pensar en tuberculosis pleural. ¿Cuál es la clave? ¿Qué te pregunta? ¿Qué examen se solicita para confirmar? Ok, si es tuberculosis pleural, le pido biopsia de pleura. La clave sería biopsia pleural. Muy bien. En el líquido cefalorquídeo, chicos, el paciente con meningitis tuberculosa, ¿cuál es el de algo más considerable para el diagnóstico? Muy bien, chicos, recuerden el estudio de líquido cefalorquídeo, ¿ya? Muy bien. En tuberculosis, bueno, vamos a poner una bacteria común por acá, un virus por acá, y por acá una tele, ¿ya? ¿Cómo está la celularidad? ¿Cómo está la glucosa? ¿Y cómo están las proteínas? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En celularidad, para bacteria común, ¿qué está elevado? Es una pleocitosis a predominio de polimorfos nucleares. ¿Cómo está la glucosa? Consumido. Las proteínas elevadas. O sea, va con hipoglucorraquia e hiperproteínorraquia. Doctor, si el virus es a predominio mononuclear, pleocitosis, pleocitosis a predominio mononuclear. ¿Cómo están las proteínas elevadas? ¿Y la glucosa? Suele estar normal. Doctor, en cambio en TV, primero fue a predominio de polimorfos nucleares, pero rápidamente ¿a qué se cambia? Mononuclear. Por eso confunden con la viral. Pleocitosis a predominio mononuclear. Doctor, ¿y la proteína cómo está elevado? Doctor, parece un virus. Sí, pero acá viene la diferencia, que cursa con verdadera hipoglucorraquia. Esa es la diferencia con el virus. Tener cuidado, por favor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el algo más considerable? Plocitosis a predominio mononuclear. La clave sería la letra C, ¿no? Más hipoglucorraquia, para que no te confundas con el viral. Muy bien. Mujer de 25 años, refiere a hace 3 semanas toseca, dolor tográfico tipo incada, en cara posterior, emitorio derecho, aumenta la respiración profunda, vibraciones vocales y murmullos vesicular abolidos en ambos en base a emitorio derecho, derrame pleural, beca de esputo negativo y hada con líquido pleural aumentado. Chicos, ¿no te parece la misma pregunta? Sí, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería el examen para confirmarlo? Biopsia de pleura. Correcto, la misma pregunta, ¿no? Ya la vimos, recién, todo en 2017, mira. En el estudio del líquido cefalorraquidio, se encuentra el recuento del leucocito de 50, ok, está elevado, a predominio de linfocitos, o sea, a predominio de mononucleares. Hasta ahí puede ser un virus o puede ser tuberculosis. Perfecto. ¿Tiene hiperproteinorraquia? Ok, puede ser virus también. Pero tiene hipoglucorraquia. Chicos, ¿la hipoglucorraquia de quién es? Tuberculosis. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Micobacterium tuberculosis, la letra B. Ok. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes patologías se agrega a corticoide en el tratamiento específico? Ok. Muy bien. Te están preguntando, chicos, cuando dicen tratamiento específico acá, querían contarte de qué, o te están hablando de qué, tuberculosis, ¿no? Tenías que entender eso. Bueno, en tuberculosis, chicos, ¿en qué cuadro podemos dar corticoide? En MEC-TB. Ahora, ¿cuál es el corticoide de elección en MEC-TB? Prednisona. ¿Por cuánto tiempo damos la prednisona? Cuatro semanas. Prednisona por cuatro semanas. ¿Ya? Claro, al inicio damos corticoide tipo de exametasona, porque muchas veces viene con trastorno de sensorio. Pues no va a tolerar la bioral. Por eso la recamos con DEXA, pero ahí nomás le cambiamos a prednisona y continúa por cuatro semanas. La clave cuál sería? Meningitis tuberculosa. ¿Correcto? Meningitis tuberculosa. Aparte, es un tratamiento anti-TB, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Muy bien, chicos. Ahora hablemos, por favor, de virus. Pasemos a virus. Dejemos un lado la TV. Muy bien. Vamos a comenzar con los virus dengue y firamaría. Vamos a ver, comparar qué similitudes tiene y qué diferencias tiene. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, el virus del dengue y el virus de la firamaría, recuerdan que son togavirus, flavivirus. Son togavirus, flavivirus. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué material genético tienen, chicos? ¿ADN o ARN? ARN, pero ¿de qué es? Mono, monocatenario. Lo mismo acá. ARN, pero monocatenario. Es decir, una sola hebra. Doctor, este virus, ¿cuántos serotipos tiene? Serotipo de dengue. Gracias a la proteína E4, es que podemos clasificar en DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Es decir, hay cuatro serotipos. En cambio, el firamaría, chicos, ¿cuántos serotipos de dengue tengo? Solamente tengo un serotipo de dengue. Ahí está la primera diferencia. Hasta ahí se parecieron, ¿no? Acá está la primera diferencia. Muy bien. Vamos con otra similitud. ¿Quién es su vector, chicos? Aedes aegypti. Ahí está. Aedes aegypti. No te olvides. Aedes aegypti, firamaría, dengue, chikungunya y zika. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿qué más? Los ciclos biológicos. Ahí sí hay diferencia también. Ciclos biológicos. Acá también, ciclos biológicos. Doctor, ¿cuántos ciclos biológicos tenemos en dengue? Solamente un solo ciclo biológico. Uno nomás. ¿Entre quién? Entre el hombre, mosquito, hombre. En cambio, en firma amarilla tenemos tres ciclos biológicos. El ciclo selvático, el ciclo rural y el ciclo urbano. En el ciclo selvático, chicos, es mono, mosquito, mono. El ciclo rural, mono, mosquito, humano. Y en el urbano es humano, mosquito, humano. ¿No? Doctor, en el ciclo selvático, en el ciclo selvático, ¿quién es el mosquito que transmite? ¿Es el Aedes aegypti? No, es el Aemagogus. Aemagogus. En cambio, en el ciclo urbano es donde está, pues, el famoso Aedes aegypti. ¿Ok? Listo. Doctor, ¿y en el rural? Rural no se sabe, chicos. Se piensa que es el Aedes aegypti para que pueda llegar al hombre. Se piensa que es el Aedes aegypti. Doctor, en la clínica, los dos tienen tres fases clínicas. ¿Ya? Tres fases clínicas, acá también tres fases clínicas. Hasta ahí se parecen, ¿no? Y acá viene la diferencia. ¿Esta qué fase tiene? Ahí está. Febril, que se caracteriza por la viremia elevada, por eso hace fiebre, ¿no? En el cual todavía el hematocrito está normal y todavía las plaquetas están normales. En cambio, viene la fase dos, la fase crítica, en la cual puede fallecer el paciente. Acá es donde fallece, en la fase crítica, en la cual le ocurre una extravasación del volumen intravascular. Se extravasa. Por lo tanto, ¿qué hace? Shock. También puede desarrollar sangrado. Shock y sangrados. ¿Correcto? Y te lleva a falla multiorgánica. ¿Y se asocia a qué? A hemoconcentración. Es decir, el hematocrito se eleva y las plaquetas caen. ¿Ya? Si pasa a la fase crítica, va a vivir. Entre la fase de convalescencia y recuperación, en la cual todo mejora. De lo que salió, regresa el agua, regresa el intravascular, reabsorción de los líquidos. ¿Ok? Muy bien. Y mejora las plaquetas y mejora el hematocrito. Ahí está. Ahí están las tres fases. O sea, ¿fallece dónde? En la fase crítica. En cambio, en fiebre amarilla, tiene la primera llamada, se acaba febril, acaba infecciosa, en la cual también se agradece por fiebre, porque está en alta viremia y hace malestar general de caimiento. Ahí, el malestar general de caimiento, chicos, tiene la mayoría de dolor de cabeza, mialgias. Doctor, y luego, en la fase de remisión, todo cae. Cae la fiebre, cae la viremia, cae el malestar. Parece que te estuviera recuperando. Es una fase engañosa, porque no está recuperada, al contrario, está a punto de comenzar la tercera fase, que es la fase de intoxicación, donde muere el paciente. ¿No? Todo empeora. Más fiebre, mayor malestar general, ya comienza a haber daño de órganos. ¿Qué órganos le encanta afectar al virus de la fiebre amarilla? Dos, hígado y riñón. Por eso viene con, mira, ahí está, hígado y riñón. Ahí está, hígado, riñón, albuminuria y oliguria. ¿Estamos de acuerdo? Albuminuria y oliguria y falla hepática, hítericia. Y además afecta el intestino, pero ¿cómo? Como sangrados, sangrado intestinal o sangrado digestivo. Doctor, ¿y cuál es el sangrado característico? Ponen por ahí, el sangrado característico es el llamado vómito negro, es decir, hematemesis. La hematemesis es característica, chicos, de la fiebre amarilla. Es el sangrado típico clásico. Muy bien. Doctor, ¿cómo clasifico al paciente en dengue? Ya. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave. Dengue grave. Con, sin signos, con signos y dengue grave. ¿Ok? Doctor, en el tratamiento el dengue sin signos de alarma es el grupo A. ¿Dónde lo mando? A la casa. Este es el grupo B. ¿Dónde lo mando? Hospitalización. Y el grupo C, ¿dónde lo mando, doctor? Lo mandas a la UCI. Es indicación de entrar a la UCI. En cambio, ¿y en todos qué hago? En casa, en el hospital, en la UCI, hago lo mismo. ¿Qué hago? Manejo de soporte. Nada más. Si le falta sangre, transfúndelo. Falta plaquetas, transfúndelo. ¿Ok? Bolemia, hidratación. Acá el tratamiento es igual, ¿no? Es soporte a todos. No tiene tratamiento específico. Soporte a todos. ¿Ya? Hidratación y manejar las complicaciones. Muy bien. ¿Tiene prevención, doctor? Claro. ¿Dengue tiene prevención o no? No está en la norma técnica. No lo tenemos. Pero, ¿existe vacuna para dengue? Por si acaso, sí existe. Sí existe vacuna para dengue. Sí. Pero no lo tenemos acá. Doctor, ¿y para Firo María existe prevención? Claro que sí. Esta sí está en la norma técnica, ¿no? ¿A qué edad se vacuna? A los 15 meses de edad es por vía subcutánea. Es un virus atenuado. Atenuado por vía subcutánea. Y se contraindica en alérgicos a la partina del huevo, en inmunosuprimidos, en lactante menor de un año, en añosos y en gestantes. En ello se contraindica. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Firo María y dengue. Vamos, chicos. En el diagnóstico de dengue hemorrágico. Bueno, ese término de dengue hemorrágico ya no se utiliza. Ahora se llama sin signos, con signos. Y, este, dengue severo. ¿Estamos de acuerdo? Entiéndelo como que es dengue severo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en el dengue? Doctor, un shock correcto, por sangrado, shock hipovolémico. Y también ocurre hemoconcentración. Puede haber varias claves acá que son correctas. Pero la mejor clave que engloba todo, la hemoconcentración y el shock por sangrado, es la letra B. Shock hipovolémico y la hemoconcentración. Mejor clave, que engloba todo. Ah, y por cierto, ¿sabes cuándo se suele dar, doctor, un dengue severo? Generalmente, primer dato, es en zonas endémicas. ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Lo que pasa es que primero este paciente, que luego hace dengue severo, primero este paciente ha hecho un dengue peñero. ¿Cómo que peñero 2? Dengue leve, moderado. El cual lo está pasando bien, tranquilo el paciente. Se está resolviendo. Ok, entró en su periodo de convalescencia, tranquilo, ni siquiera se hospitalizó. Y en ese momento, en el periodo de convalescencia, se sobreinfecta con otro dengue. Por ejemplo, DEN 2 y DEN 3 son los que suelen infectar. DEN 2 o sobreinfectar. DEN 2, DEN 3, en el periodo de convalescencia, ahí da dengue severo. Y para que se dé eso, otra vez un dengue, tiene que ser en una zona endémica. ¿Ok? Muy bien. En zonas endémicas, el recojo de inservibles, búsqueda activa de aguas estancadas, botellas, flores, tanques, se realiza para detectar el vector del DENGUE. ¿De quién estamos hablando? De Aedes aegypti, ¿correcto? ¿Cuál es el vector que transmite el virus del DENGUE? Aedes aegypti. Ahí está, la letra D. La fiebre hemorrágica por virus de dengue, o sea, dengue hemorrágico. Ya te he dicho, ese término de dengue hemorrágico ya no se utiliza. Se utiliza el DENGUE severo. ¿Y qué condición? ¿Cuándo generalmente se da esto? Infección previa por otra cepa del mismo virus. Infección previa por otra cepa del mismo virus. ¿Y cuál es la cepa que sobreinfecta DEN 2, DEN 3? Y para eso tiene que ser una zona endémica. Los serotipos del DENGUE, chicos, se reconocen por la variación de la proteína, ¿qué proteína? Proteína de envoltura, por eso le llaman E, E de envoltura, E4. Pregunta de recientor mi trece. Se realiza la vigilancia comunitaria, chicos, de 200 viviendas en la localidad de Tacarpodis. Y se encuentra que hay 60 viviendas con criadero de larga de ASGT. Eso significa que, ¿qué tipo de brote es? A lo mejor, ¿qué tipo de localidad es? Le están preguntando, chicos, si hay bajo, mediano o alto riesgo. ¿Ok? Doctor, para eso tienes que calcular el índice aérico. No es nada difícil, es fácil, chicos. ¿El índice aérico cómo es? Simplemente van a la zona y evalúan todas las casas. Perfecto. Y ven, ¿qué casas tienen DENGUE? O sea, disculpenme, ¿qué casas tienen AERES AYT, el vector? Muy bien. Las casas con AERES AYT positivo. Se encuentran el vector. Sobre todas las casas. ¿Ya? Fácil. Y hacen una división nada más y lo expresan esto en porcentaje, por 100%. Listo. Chicos, ¿cuánto se centra en T200, no? Ahí está. Por 100%. Chao 100, chao 100, queda 2. 2, 2, queda ¿cuánto? 30%. 30% de las casas no te pasan. Eso es recontra severo, si no. Ok. Alto riesgo. Ahí está. Por favor, a esto, ya están las clases de la segunda vuelta. Por favor, dale una leída. Los últimos años están preguntando esto. Esta fue la primera vez que preguntaron a los sindacios de 2015. Y fue así, simple. Las otras son más difíciles. Ok. Miren, chicos. A ver, escenario 2 es bajo riesgo. Ah, ¿por qué solamente hay escenario 2, doctor? Porque en el escenario 1 no hay ni vector ni casos. En el escenario 2 ya hay vector. Doctor, ¿pero por qué acá hay esto qué? Ah, es que no hay casos. Pero si hay vector. Pero acá, doctor, hay casos. ¿Por qué tiene este estéril acá? Ah, porque estos casos de acá no son de la región. No son de la zona. Son casos migrados de otra región. O sea, no se contagió ahí. Se contagió en otra localidad. ¿Ya? Y 3 es cuando hay los 2, pues. Hay este vector y hay casos confirmados de la zona. Muy bien. Ahora sí. Hablamos en 2. En el escenario 2 tenemos de bajo, mediano y alto riesgo. Bajo riesgo de 0 a menos de 1. No incluye el 1. A eso le damos colorcito verde. De 1 a menos de 2 es amarillo. Y mayor o igual a 2% de índice aérico es rojo. Como si fuera tu semáforo. ¿Estamos de acuerdo? Verde, amarillo, guámbar y rojo. Ahí está. Listo. ¿Cuál sería acá, chicos, si tiene 30%? Alto. Definitivamente es alto riesgo. Color rojo le vas a poner. Mira, 2016, ¿ah? Mira, pues te digo, por favor, dale una ley de eso. La vigilancia de ahí se le elaboró en un mapa de riesgo entomológico. La localidad del escenario 2. Ahí está. Con mediano riesgo. Mediano riesgo. El cual tiene 1 a menos de 2%. ¿De qué color le vamos a poner? Amarillo. ¿Dónde está? Amarillo. Correcto. Letra. ¿Cuál es una señal de alarma en dengue? Reciento, 2018. Tal cual vino. Miren, chicos, tal cual. Doctor, ¿cómo identifico? Es el problema de los chicos. No identifican muy bien cuando es sin signos, con signos y severo. Te lo simplifico así. Dengue sin signos de alarma es el dengue probable. Ahí está. Es el grupo A, ¿no? Grupo A. Es toda la clínica de dengue, pero leve. Dolor, fiebre, malestar. Ah, y por cierto, ¿qué le duele? ¿Cómo le llaman a este dengue? Fiebre quebranta huesos. Fiebre quebranta huesos. Y también, ¿dónde es el dolor típico, chicos? Tú lees esto y marca la clave dengue, ¿ah? Dolor retroocular. Dolor retroocular con fiebre. Piensa, por favor, en este dengue. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Náuseas, vómitos, ras, dolor, petequia, retorniquete positivo, puede haber. Ya, bacán. Fiebre más alguno de estos dos. Doctor, ¿cómo será el grupo B? O sea, con signos de alarma. Ah, ya. Es lo mismo, pero sin los severos. Le dolía, dolor intenso. Tenía vómitos, vómitos incoercibles. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenía petequias, acá está sangrando. Y se evidencia la plaquetopenia, se evidencia, doctores, el hematoquito elevado. Ahí está, mira. Dolor, ya tenía. Acá intenso y continuo. Vómitos, ya tenía. Ahora persistentes. Y estos, doctores, estos dos han preguntado literal. Así es, así igualito lo han preguntado. Acumulación de fluido, sangrado. Y acá tenía petequias, acá sangra. Irritabilidad, una catomélica por ahí. Y se nota, pues, que el hematoquito se eleva y las plaquetas caen. ¿Ya? Doctor, ¿y cuándo es dengue severo? Ya, te vas a acordar así. Es el grupo C. Cuando hay falla de órgano. Cuando hay falla de órgano, eso ya es dengue severo. Así acuérdate, por favor. ¿Ya? Grupo C. Grupo A, ¿dónde lo mando? A su casa. El grupo B, hospitalización. Y el grupo C, a la UCI. Listo. Chicos, si no dicen dengue con señal de alarma. Trombocitopenia. Dolor abdominal intenso y continuo. ¿Eso qué sería, chicos? Signo de alarma. Mira, dolor abdominal intenso. Dolor intenso. Y con literal lo han puesto. Miren, chicos. Literal. Ahí está. La clave sería la letra B. Doctor, ¿no se presenten? No. ¿Qué era? Vómitos persistentes era. ¿Correcto? Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. La clave sería la letra B. ¿Cuál es el pedo de incubación del dengue en el ser humano, chicos? ¿Pedo de incubación? 7 a 28 días, 1 a 5 días, 4 a 10 días. Es una semana a 10 días aproximadamente. O sea, ¿cuál es la mejor clave? La letra C. 4 días, en una semana a 7 días en realidad. A 10 días, disculpen. Pero bueno, 4 a 10 días es lo que más corresponde. Paciente de 13 años, 15 días antes de viajar. Joapiura, dice, presenta fiebre de hace 5 días, atrasia cefalea, dolor retrocular y erupción cutánea. Chicos, todo eso. Fiebre, quebrantahuesos, dolor retrocular y erupción cutánea. ¿Cómo se clasifica este caso? Doctor, pero si no, ¿qué tal no pensé en dengue? Ya pues, acá dice dengue, dengue, dengue. Debe ser dengue, ¿no? ¿Correcto? ¿Te ayuda desde la clave, pues? Muy bien. Todo vale, chico. La cosa es que ingreses. Muy bien. ¿Cómo se clasifica el caso, doctores? ¿Descartado? No. Para que tú descartes que no es dengue, tiene que decir pruebas negativas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dengue con signo de alarma. ¿Te dice algún signo de alarma? No. Me dice la clínica general. Entonces, dengue sin signos de alarma. Doctor, ¿dengue confirmado? Acuérdate. Tú confirmas o descartas cuando tienes pruebas o exámenes auxiliares. Si sale positivo, confirmo. Si sale negativo, descarto. ¿Ya? Hay que verlo ahí trae. Vamos. Barón de 25 años con fiebre reciente de 5 días de evolución antecedente epidemiológico de exposición a dengue, dice. Viene con... Refiere a atralgia, asmialgia, cefalea, dolor retroocular. Ahí está. Siempre te ponen eso. ¿Te das cuenta? Dolor lumbar y se evidencia erupción cutánea. ¿A qué tipo de casos se clasifica este dengue? ¿Le piden examen auxiliar? No. Solamente está la clínica y el nexo epidemiológico. Por lo tanto, ¿qué es? Dengue probable sin signos de alarma. Ahí está. Paciente varón. Barón de 45 años que acude a la extracción de salud por fiebre de 4 días de evolución, cefalea, artralgias, rash, dolor abdominal intenso, intenso y continuo, con antecedente de haber estado en zona endémica de dengue. Ok, voy a pensar en dengue. ¿Qué caso de dengue es? Sin dolor intenso y continuo. Muy bien. Es probable con señales de alarma. Te das cuenta. Literal lo han puesto. Literal. Y recientado en 2017, hace dos años más. ¿Cuál es la siguiente medida para el control del dengue es inapropiada? A ver. Fumigación, sí, para matar a los vectores. Uso de alargigidas también. Repelentes también para evitar la picadura. Eliminación de criaderos también, ¿no? Aguas estancadas, por ejemplo. Cuarentena, nada que ver, ¿no? Lo más falso o lo excepto sería la letra D. Recientado en 2005. Según la guía técnica del MINSA para el manejo de dengue grupo B, mira, te lo han preguntado así, 2012, ¿qué sería? Grupo B, lo mandamos a UCI, hospitalización común. Hospitalización. Genetético, ambulatorio no, tratamiento de emergencia no, manejo hospitalario, referirlo para hospitalización. La clave de la letra D. Ahí está, bacán. Gestante de 19 años, acude a consulta externa por fiebre contínua de 39 grados. Le comenzó el mismo día. Refiere mialgia intensa de todo el cuerpo, dolor retrovitario. Hace tres días estuvo en tumbes visitando el familiar, dolor retrovitario, mialgias. La fiebre cae luego de terapia antifabril, pero no a la normalidad. O sea, sigue con fiebre. ¿Cuál es la indicación a seguir? Primero, ¿tu paciente tiene factores de riesgo o no? Para pensar en, mejor dicho, ¿tiene signo de alarma o no? Sí, uno, gestante. Ese es un signo de alarma también, chicos, ¿ah? Gestante. Otro, dolor, mialgia intensa. Tiene uno y tiene dos signos de alarma. Correcto. Es un dengue probable con signos de alarma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la indicación a seguir, chicos? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le vamos a dar de alta? No, es el grupo B y lo tenemos que hospitalizar. Falso. Prescribir telito de agua y citar al día siguiente, o sea, ¿lo vamos a mandar a la casa? No, falso. Internamiento con vigilancia continua, ¿lo vamos a hospitalizar o no? Sí, correcto. ¿Dar de alta? No, dar de alta no. ¿Cuál sería la clave? Internamiento. Presentado en 2015. ¿Ok? Listo, la C. Verón de 35 años, presentarse 5 días en una forma súbita, malestar general, fierres, calofríos, intermitentes, cada dos días, un comitante con mialgias y atralgias. Al cuarto día de enfermedad, exantema pruriginoso. Ok, viene con exantema. Con anopatía generalizada, sin hepato espleno. Su domicilio, su hermano está con dengue confirmado. Correcto, ahí está el dato. ¿Cuál es la conducta contraindicada con este paciente? Veamos. ¿Se editar higiene para dengue? Sí, ¿no? Para confirmar el dengue. Es correcto. ¿Urgente es editar hemograma para ver qué cosa? El hematocrito. ¿Y recuento plaquetario para ver el cantidad de plaquetas? Correcto. Para ver si hay o no hay plaquetopenia. Para ver si hay hemoconcentración con hematocrito elevado. Correcto. ¿Reposición cuidadosa de líquidos y electrolitos? Claro, hay que reponer, hay que hidratarlo al paciente. Es correcto. Ahora, para manejar la fiebre, pregunta, ¿tú le damos para manejar la fiebre? ¿Tú le damos metamisol o parastamol? Chicos, ¿qué hacía tu paciente en la fase 2? ¿Hipotensión o no? ¿Cuál es el problema del metamisol? Es un tremendo hipotensor. Ten cuidado. ¿Por eso uso el metamisol? No. A lo más dale parastamol y eso, medio físico más que todo. ¿Cuál sería la conducta contraindicada? Letra A, metamisol. Para evitar la hipotensión. ¿Ya? Recientó 2017, ¿ah? Mira, clave la A, bacán. ¿Cuál es de los siguientes que se citan a continuación, constituyen el reservorio de la gente ideológica de la Fira María? Chicos, reservorio para la gente ideológica de la Fira María. ¿Quién es el reservorio? ¿Humano o protector? Claro. ¿Quién más? Los monitos. No hay monos, ¿no? No, humano, no hay más. Ahí está, letra B. Si controlas a la ESGIT, ¿qué enfermedad estás previniendo o estás controlando? ¿Cuál sería, chicos? ¿Dengue, Fira María y Bartonella? No. ¿Dengue, Fira María y Chikunguía? Sí. ¿Quién faltaría acá? Sica. Correcto, la letra B. Sica, Chikunguía, Fira María y Dengue. Vamos. En la Fira María las alteraciones patológicas principales ocurren en qué órganos. ¿Qué órganos le gusta afectar? Tiene tropismo por hígado y riñón. ¿Cuál es la clave? Hígado y riñón. Por eso hace hipericia. Por eso te lleva oliguria, falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La letra C. Si quieres, apúntale ahí unos signos anatomopatológicos, ¿ya? Cuerpos de Kounsingman. Cuerpos de Kounsingman. Cuerpos de Torres. Cuerpos de Kounsingman. Cuerpos de Torres. Son signos anatomopatológicos que tú puedes ver. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. La letra C. ¿Cuál es el vector del ciclo de transmisión selvático de Fira María? ¿Selvático, chicos? Aerexayite o amagobus. Aemagobus. Correcto. La clave sería la letra B. Aemagobus. ¿En qué órganos se producen las principales alteraciones de Fira María que le encanta afectar? Hígado y riñón. Hígado y riñón. La letra D. Repetida la pregunta, ¿no? Cuerpos de Kounsingman. Cuerpos de Torres. ¿Cuál es una de las medidas de prevención de Fira María en zonas enzoóticas? A ver, ¿cuál es una medida preventiva, chicos? Cerelogías susceptibles, quimio-profilaxis, monitoreo de cobertura de vacunación, eliminación de reservorios silvestres, eliminación de vectores. ¿Cuál sería una medida preventiva, chicos? En realidad, habría varias claves acá, ¿no, chicos? Mira, ya ha sido recientado en 2018 todavía. Porque puede ser eliminación de vectores, que viene a ser AESA-GT, ¿no? Y monitoreo de cobertura de vacunación. ¿Qué clave dio? Con ARN, doctor. Con ARN dio clave la letra C. Monitoreo de cobertura de vacunación. Lo cual es un poco lógico, ¿no? Porque si es exótica, debe ser eliminación de vectores, pues, ¿no? La mejor clave hubiera sido la E, ¿sí? Pero creo que va por el tema de la prevención acá, el tema de la vacunación. La vacuna para la fiebre amarilla, porque está en la matemática, 15 meses. Paciente madredero, ya, procedente de la selva, acude por fiebre intensa, náuseas, vómitos intensos. A su nombre refiere vómito negro. Vómito negro, chicos, presentó un síncope. ¿Y tú sospecha de quién hace el vómito negro, doctores? ¿Quién hace matemesis típicamente? Es un sangrado. Fiebre amarilla. ¿Cuál es la clave? La clave. Fiebre amarilla. ¿Ok? Muy bien.